Los bomberos rescataron a un hombre atrapado dentro de un sótano después de que una casa en la ladera del vicendario costero de Magnolia en Seattle, Washington, el estado de Washington, comenzara a deslizarse desde sus cimientos. El hombre atrapado en el sótano fue rescatado mientras los equipos trabajaban simultáneamente también para extinguir un incendio. Una mujer en la casa logró escapar por su cuenta, pero al menos un perro fue encontrado muerto. Los equipos de bomberos estuvieron trabajando durante toda la tarde para llevar herramientas dentro y fuera del área de difícil acceso en la zona del deslizamiento detrás de la casa. Según se informó, la zona es propensa a deslizamientos de tierra, uno de los cuales arrasó con cinco casas en el año 1996. ¡Gracias!